El tiro de esquina, pelota arriba, Merlo que no, Kina que sí, para el salto, Calcaterra con cover, Lisa pone el pecho, la va a entregar sobre el sector derecho, nuevamente con Sandoval buscando su perfil, la va a meter al área, quiere Cristal, el cabezazo, Herrera, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Desportiré Cristal! ¡El gol llegó del banco! ¡Persi Liza la tuvo, también Manuel Herrera! ¡Y Liza fuerte la manda a guardar, Sporting Cristal 2! ¡Universitario de Deportes 2! ¡Olivares los tres puntas, Herrera y Liza la culmina! Y el mérito de Mosquera, ¿no? En el banco tenía alternativas, se la jugó por Liza con Olivares y le responde rápido Liza con el gol del empate, la celebración de Roberto. El mérito de Liza es que él esté en la zona del rebote en el córner, él abre la pelota para Sandoval y va a buscarla dentro del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!